Bienvenidos a 360 grados, una edición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos nuevamente con otro capítulo más en el polémico caso Colmenares, el proceso judicial donde uno de los supuestos falsos testigos dijo que hasta participó en la golpiza al joven Luis Andrés Colmenares. Los supuestos falsos testigos que tienen al borde del fin a este proceso judicial insisten en su inocencia, e incluso hoy uno de ellos, Jesús Alberto Martínez Durán, afirmó, yo le pegué a Colmenares, más no lo maté. ¿Quién dice la verdad y quién miente en el caso Colmenares? ¿Y qué hacer con estos polémicos testigos? Lo debatiremos esta noche aquí en 360. Y nuestra segunda media hora tendremos en estudio al panelista Jaime Granados, el defensor de Laura Moreno, una de las implicadas en el caso Colmenares y quien afirma que los testigos falsos fueron creados por la fiscalía. El abogado Granados señaló que desde varios meses venía denunciando el cartel de los falsos testigos que tenía el aval de los fiscales con ánimo de protagonismo. Hoy en 360 grados estará Jaime Granados y nos dirá en su opinión qué está ocurriendo en el caso Colmenares. Pero no se vayan, que ya empezamos con nuestro pool de invitados, abogados penalistas, para analizar a fondo lo que es el caso Colmenares. Lo que yo venía a confesar, que había dado mis declaraciones fraccionadas, hoy la venía a decir completa, que yo sí tuve que ver con los golpes que se le propinaron a Luis Andrés Colmenares. Es que yo no estoy diciendo falso, es que no me están dando las garantías que me prometieron cuando se charló a un principio. Porque Nadine es loco de inventarse, como te explico, poner en riesgo a tu familia para estar en este show. Y de inmediato le doy la bienvenida en este programa para debatir el caso Colmenares a los penalistas Mildred Hartman y a Fabio Humar. Gracias por aceptar la invitación y un verdadero placer. Muchas gracias. Anoche estuvimos acá también hablando del caso, mirando perspectivas, pero es que aquí vienen unos elementos que lo ponen a uno realmente a pensar y no se puede entrar a especular y qué mejor que consultarle a los penalistas. Doctora Hartman, yo le pegué a Colmenares, dice ahora uno de los supuestos falsos testigos, Jesús Martínez. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es lo que demuestra? ¿Qué se busca con esto? ¿Cuál es su opinión? Pues muchas gracias por la invitación, primero. Buenas noches a todos. Yo creo que hay un tema que yo tendría muy en cuenta aquí, y es que si es un testigo que ya mintió, si es un testigo que ya hay sospechas sobre su credibilidad, esta nueva versión que sale tanto tiempo después, a mí me resulta por lo menos difícil que un fiscal que ya tiene, digamos, estas debilidades en este proceso, le dé credibilidad a esta nueva versión. Pero autoincriminarse de esa forma, ¿qué le significa a ese hombre? Es más, decir, no, es que ya no vi, es que yo participé, es que yo lo golpeé. ¿A dónde lo conduce? Pues no sé si él con eso está buscando que de alguna manera se quede la versión de que él estaba allí, ¿sí? Y de esa forma estaría, digamos, neutralizando el falso testimonio. Estoy especulando, no tengo idea. Lo que pasa es que esa neutralización implica que se convierta en coautor cuando menos. ¿Y por coautor no le va peor que en cualquier los escenarios? Es decir, ¿a cuánto se está exponiendo siendo coautor? Yo no sé, pues, pero eso me imagino que puede estar hablando de la pena principal que se imponga. No, no sé, pero pues como estrategia para minimizar la duda que se ha vertido sobre su testimonio, me parece que es una estrategia arriesgada, pero tampoco entiendo qué hay detrás que un testigo venga ahorita a decir que estuvo en el momento de la golpiza y no nos lo había dicho antes. Aquí hay algo que huele mal y aquí hay algo que huele raro con todo ese tema de los testigos. Vamos por partes. Usted representa al fiscal Luis Antonio Luis González, fiscal que ha llevado este caso, que lo llevó, porque ahora lo lleva la doctora Zamora, pero que lo llevó, que tuvo en inicio toda la parte investigativa, el tema de los testigos fue él quien los tuvo que recibir dentro del proceso, incluirlos en el proceso y ahora le están cayendo todas las críticas encima. ¿Es bueno o es malo la nueva estrategia que ha tomado la doctora Zamora, la fiscal Zamora, de excluir a estos falsos testigos, supuestos falsos testigos del proceso contra Carlos Cárdenas? Y de pedir la anulidad. Mire, con el mayor respeto, Hassan, y pues uno siempre se refiere así a las personas tan expertas como es la doctora Zamora en los temas de penal, faltaba más, pero yo no comparto lo que ella hizo. Definitivamente me parece que se cometería, doctora Jarman, corríjame, un muy mal precedente si de aquí en adelante la fiscalía, cada vez que investiga mal, va a pedir anulidades. Aquí había dos opciones, al menos dos opciones, pero no pedir la anulidad. O irse a juicio con lo que tenía y atacar la credibilidad de los testigos en la técnica del contrainterrogatorio, la otra parte, es decir, la defensa, o pedir la absolución perentoria, que era la otra opción. Es que recordemos, quizás en esto me pongo muy técnico, pero para las personas que entendemos algo de derecho, la anulidad es la última de las herramientas a las cuales debe acudirse y en este caso había otros remedios legales, insisto, la preclusión, o irse a juicio, o pedir la solución. Usted dice, vámonos con esos testigos, pero la pregunta también es, ¿esos testigos están manipulados? ¿Alguien los mete? Porque la fiscalía lo que está dando a entender es eso. Es que estos testigos los metieron ahí para darle este curso. Partamos de dos cosas. Todos los testigos en el esquema de ley 906, sistema acusatorio, son manipulados, y manipulados en el buen sentido de la palabra. En el sistema acusatorio existe la preparación de los testigos. Eso es así y eso es así. O sea, el abogado se sienta con ellos y le dice, usted tiene que contestar esto. Y el fiscal. A esta pregunta responde esto. No mentira, ojo, no mentira. Le dice, digamos, que de su versión, de su versión, no le dice cambie su versión, le dice de su versión, jurídicamente para nosotros son importantes estos puntos, entonces no se le olvide. Y si no le preguntan sobre esto, pues no hable de eso. Exacto. Y prepara, y juega, y juega, y hace el típico rol que uno ve en las series gringas de televisión, de venga lo interrogo, venga lo contrainterrogo, le van a contrainterrogar estos puntos. Entonces, eso es válido y se hace. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la fiscalía podría acoger estos testigos y prepararlos. Sí. Y decirles, en el momento en que vayamos a juicio, esto es lo que tiene, de la versión que ustedes tienen, esto me parece importante que digan. Apegado a la verdad. Apegado a la verdad. Sí, claro. Pero lo que está diciendo la fiscal Zamora, es que eso yo no le estoy diciendo la verdad. Es que justamente eso yo no le estoy diciendo la verdad. Sí, pero es que la fiscal Zamora, insisto, con todo respeto, aplicó una figura del antiguo sistema, es decir, de la ley 600, la aplicó a la ley 906. Entonces, pedir la nulidad, que en la ley 600 la decretaba el fiscal, ella fue y la pidió ante un juez, es actuar más de defensa que de fiscal. Yo qué hubiera hecho de fiscal, me lo hubiera jugado con esos testigos, y si pierdo el juicio, lo pierdo. Es que no es un pecado perder un juicio. Los fiscales pierden juicios todo el tiempo y pues eso no pasa nada. Pero con un agravante, perdón, y es que, si entiendo bien, lo que se ha solicitado es la nulidad a partir de la audiencia de imputación. Incluida la imputación. Incluida, con lo cual podrían volver a pedir la medida de aseguramiento contra Carlos Cárdenas. Pues imputar y volver a pedir. ¿Qué significa? ¿Es una estrategia de volver a presentar nuevas pruebas? O sea, saca los testimonios. Estamos hablando hipotéticamente de que el juez le dijera, le acepto la nulidad. Usted puede entonces aportar nuevas pruebas, desechamos los testigos y empezamos a crecer. Sí, vuelve a empezar todo. Veamos declaraciones justamente de la fiscal Zamora. La nulidad no es el final de esta investigación, sino por el contrario, significa una reorientación de la investigación hacia unas verdaderas líneas investigativas que hasta este momento hemos ido hallando y no bajo testigos falsos y bajo un concepto de investigación acelerada y sin la responsabilidad que la fiscalía tiene como un mandato constitucional de hacer una investigación objetiva, seria y respetuosa. En este caso, esa es la petición que hace la fiscalía, ¿la defensa del señor Carlos Cárdenas va a permitir que se dé una nulidad? Si ustedes fueran los abogados defensores de Carlos Cárdenas, ¿lo permitirían? No. A mí me parece profundamente injusto porque esto abre nuevamente la puerta para que a esta persona que ya sabemos estuvo presa con pruebas falsas o cuestionables, eso podría volver a pasar, podrían volver a pedir la medida de aseguramiento, eso me parece un maltrato excesivo para un ciudadano. Yo no conozco al señor Cárdenas, no tengo ninguna cercanía con su defensa, pero pensando digamos en un ciudadano colombiano, uno no puede permitirle a la fiscalía que tenga dos, tres, cuatro, cinco oportunidades para privar de la libertad a un ciudadano sin un juicio, eso me parece muy injusto. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Harman, yo pienso que si yo fuera el defensor me la jugaría a fondo por una preclusión en este caso y apelaría incluso si apelaría si conceden la nulidad. Sin duda. Pero más allá de eso, es que es muy mala práctica que la fiscalía por su mala investigación pida ella misma la nulidad, porque la nulidad normalmente... ¿Por qué está quedando la fiscalía como qué realmente? Mire, la nulidad la pide la parte que ha sido afectada con el mal procedimiento, si el mal procedimiento proviene de la defensa pues lo pide la fiscalía y viceversa, esa es la lógica digamos que hay en las nulidades. Pero no se lo pide la misma parte. Pero si yo me equivoco y yo mismo más adelante pido la nulidad, a mí hay algo acá que me parece que no debe hacer carrera y es que ante las equivocaciones, pues es volver a repartir otra vez las cartas, pero con un agravante y es que en cualquier momento pueden volver a investigar a esta persona. Entonces podría ser que mañana solicitar la nulidad de todo lo actuado contra las niñas Laura y Jessy y volvieron a empezar de ceros y someter a un ciudadano a ese trajín, que eso no es justo. Es cierto, como dice el fiscal Antonio Luis González, que esto es un tema, y lo leo literal, de interpretación, un problema de interpretación y de método, ¿es así? Es decir, cada fiscal tiene la potestad por supuesto de decir, mire, esta es la estrategia con la que yo me la quiero jugar, la doctora Zamora está diciendo, esta es la estrategia con la que yo quiero, pues se está arriesgando mucho por lo que ustedes dicen por el tema de la nulidad, porque será un juez el que determine si la da o no, si ustedes estuvieran en la misma situación, el doctor Fabio Mar me dice, él no se hubiera jugado esa carta, ¿usted se lo hubiera jugado? Yo tampoco me lo hubiera jugado. ¿Usted se hubiera ido también con los testigos? Pues yo creo que si uno pidió una medida de aseguramiento con fundamento, es que la medida de aseguramiento es sumamente grave, es someter al ciudadano a la cárcel sin juzgarlo, o sea, aquí lo que tenemos que hacer los colombianos es ponernos en el lugar de esta persona, y si yo como fiscalía pedí una medida de aseguramiento con fundamento en una de los testigos, es por lo menos impresentable que yo salga a decir, ay, qué pena, me equivoqué, estos testigos... Pero mire, aquí estaba anoche sentado donde está usted, el doctor Francisco Bernate, y justamente decía él que el problema es un tema más de fondo, que es un tema del sistema penal acusatorio, y esto la culpa la tiene ese sistema penal acusatorio. Eso sería tanto como decir que los testigos falsos solo existen en el sistema acusatorio, y creo que eso es terriblemente exagerado, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora se nota cuando un testigo miente, entonces queda en evidencia con alguna agilidad, y hay un problema, creo yo, institucional, que por lo que he visto en medios de comunicación la fiscalía lo está enfrentando, digamos, y está creando una especie de sistema institucional para que este tipo de cosas no pasen, pero echarle uno la culpa a un sistema judicial o a un sistema, digamos, procesal de que existan falsos testigos, no me parece que se hable a foco. Varios puntos vamos a tocar, vamos a hacer la pausa, y ya regresamos aquí en 360 para seguir hablando del caso Colmenares. Nos vemos. Nos vemos. Los representantes de Jessy Quintero y Laura Moreno, vinculadas dentro de la investigación por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, insisten en que fue el fiscal Antonio Luis González quien auspició los falsos testigos capturados por la misma fiscalía y que incluso recibieron dádivas por parte de la familia Colmenares. Él fue quien intervino, él fue el que actuó, él fue el que los trajo. Según el fiscal de apoyo que él tenía, que era Napoleón Botache, él ha dicho, le manifestó eso en una comunicación al fiscal general, que ni más ni menos, él había visto cómo estaba diciendo el fiscal González que necesitaba a toda cosa, como hubiera lugar, conseguir testigos. Y justo aparecen en el fin de semana en donde ya le han quitado a él, que recordemos el primero de junio, viernes, le quitaron el caso y el lunes siguiente, o sea, a los tres días apareció en paracaídas Ayola y luego aparecieron los otros a los pocos días. Asimismo denunció que no solo ha habido un cartel de falsos testigos, sino también de procesos inexistentes con los que fueron arrestadas ambas jóvenes. En este proceso no solo hay falsos testigos, sino también hay falsos peritos. Y la opinión pública debe saber que Laura Moreno y Jessy Quintero fueron imputadas y fueron encarceladas con fundamento en un informe pericial inexistente, en una falsedad del fiscal González. Y eso no lo dice la defensa, lo dijo la fiscal Zamora cuando le requerimos que nos entregara las 40 páginas del informe de Angulo y nos reconoció en audiencia pública que no existe ese informe. Por estas presuntas irregularidades, el jurista aseguró que iniciará un nuevo proceso, pero ya no como acusados, sino como víctimas. Hemos decidido hoy presentarnos como víctimas a través de nuestras clientes, afectadas por la conducta de los falsos testigos, como también de nosotros como abogados que hemos visto vulnerar la justicia. El abogado Jaime Granados, representante de Laura Moreno, aseguró que tanto él como su colega defensor de Jessy Quintero, insistirán en la preclusión del proceso, es decir, que se cierre definitivamente y no en la nulidad como pretende la fiscalía. En minutos estará aquí con nosotros el abogado Jaime Granados justamente para hablarnos de todo lo que estaba diciendo en esas declaraciones. Mire, vamos a otro punto, Fabio, porque aquí evidentemente lo que se ha dicho es lo siguiente, sin los testigos se cae el caso, eso es lo que han dicho los expertos. Usted me dirá si eso es cierto o no, por lo menos el caso de Carlos Cárdenas. No sé si hay más pruebas, me imagino que esas serán las pruebas esenciales. La fiscalía dice que acoja. Pues sí, si la fiscalía decidió pedir la nulidad es porque debía tener, digamos, basada su estrategia de acusación en esos testigos, me imagino. ¿Hay un problema de cartel de testigos en la fiscalía? Ah, sí, pero claro que lo hay. En este y en todos los casos. Yo no tengo ni idea si estos testigos estén patrocinados por un tercero interesado en denunciar la investigación. Yo no tengo ni idea de eso. Los testigos llegan solos a los procesos, como están diciendo, o los testigos llegan con el aval, como dicen algunos, criticando fuertemente a los órganos de control, dicen que llegan es con el aval de quienes hacen los peritazgos, llegan a veces con el aval de los fiscales y entran en los procesos, porque eso es lo que están dando a entender. Pues lo que resulta claro para mí es que, por lo menos de lo que sale en los medios de algunos de estos testimonios, es que alguien le dijo a estos testigos qué le faltaba a la investigación, es decir, el testigo llega a llenar exactamente todos los vacíos. ¿Llega en ese momento como paracaidista, cae y dice, esto es lo que le falta, entre usted, entre y dice eso? Yo no tengo idea, digamos, si es la fiscalía la que, digamos, le llena esos vacíos, pero alguien le sopló, por decirlo así, lo que faltaba y lo que él tenía que ir a decir. ¿Qué dices al respecto? No, yo no creo que sea la fiscalía. Yo he defendido la institución siempre, hice parte de ella, pero yo dudo profundamente que la fiscalía se preste. ¿Y quién se está beneficiando entonces? Pues no sé, yo no sé quién será, pero yo no veo a la fiscalía, yo no veo al doctor González como lo afirma el doctor Granado, pues está en su opinión y ni más faltaba, pero yo no veo a la fiscalía patrocinando yendo a buscar testigos o pagándole. Este no es el único caso, usted lo ha dicho, mire, le voy a dar Sigifredo López. Claro, pero es que hay montones, pero no son patrocinados por la fiscalía. Lo que yo le quiero decir es que la fiscalía, en muy buena medida, si no es en toda la medida, ha sido víctima permanentemente del cartel de los testigos. A mí hay una pieza que me está faltando en este rompecabezas que ya es difícil de entender, y es quién es el patrocinador de los testigos si es que de verdad son falsos. Porque también me pongo a pensar que los capturan hoy y le imputaron tres delitos. Falso testimonio, fraude procesal y fraude por su falta de su atención y ninguno lo ha aceptado. Por eso, estamos hablando de una pena de 18 años. Para un testigo, si está comprado, es mucho más fácil acogerse a un principio de oportunidad, salir libre de todo este problema y decir, mire, es que me pagó tal señor. Este me pagó, este me metió en este lío y se enseña que me salgo de acá. Y me salgo de acá, y más bien sirvo de testigo de cargo contra la persona que me pagó. O sea, ninguno haría lo que están haciendo de autoincriminarse. No solamente yo lo advi, sino que yo participe. A mí no me parece que eso sea una conducta de razón. Pues es que a mí me parece que si a este testigo que se autoincriminó hoy le aceptan cargos por lesiones personales, le va muy bien. Ah, no, pero muy. O sea, ¿qué le cambiaría? Es decir, autoincriminándose diciendo yo lo golpeé pero no lo maté. Lo que significa es que entonces entraría es por cargos de lesiones personales. Él lo que estaría aceptando sería un delito de lesiones personales que había que ver, digamos, cuál sería la graduación porque hay... ¿O homicidio pretentencional? Claro, pero en todo caso le sale mejor negocio que enfrentarse a... Por falla de proceso. ...traude procesal y falso testimonio y la sucesión. ¿O homicidio? ¿O homicidio? O sea, que fácilmente a este señor lo que le están diciendo es autoincrimínese. Ya la... Estamos especulando. Sí, sin duda. Autoincrimínese. Sí, todo esto es una especulación. Autoincrimínese. Totalmente. Y en esa medida le va mejor que si le prueban los tres cargos que la fiscalía está imputando. Claro, pero ya se los imputaron. Ya, digamos, que el margen de maniobra es breve. Yo insisto que a mí me falta aquí una pieza del rompecabezas y es quién está patrocinando estos testigos. No sé si la fiscal Zamora, insisto, con mucho respeto, se apresuró a pedir las imputaciones y se apresuró a ordenar las capturas o a pedir las capturas. Y me falta quién es el patrocinador de los testigos. A mí no me hace lógica y el sentido indica, la lógica indica, el sentido común, que tres testigos no se conocen entre sí, no tienen la misma profesión, no son de la misma región del país. Y los tres llegan, una de dos, o son testigos de verdad, verdad, o lo que es peor, alguien los está patrocinando y les está pagando para que enreden la investigación, que yo creo que es lo que pudo haber pasado. Eso le está diciendo que a mí me lo van a, dice esto, aquí hay manipulación de falsos testigos. Ahora, yo les pregunto, vamos por partes, una de las preguntas fundamentales es, ¿esto va a quedar en la impunidad? Ahora, este caso, ¿cómo va? Colmenares. El camino que va, el caso Colmenares, el caso Colmenares, ¿va a quedar en la impunidad? Pues yo creo que habría que ver, digamos, qué otras pruebas tiene la Fiscalía, pero por lo que sale en los medios de comunicación, esta era su prueba fundamental, digamos. O sea, ¿va a quedar en la impunidad? ¿Cómo va? ¿Va a quedar en la impunidad? O sea, el que va a terminar parado los cuatro votos anoche, lo estaban diciendo acá, el más afectado va a terminar siendo el papá. Pues mire, la Fiscalía, en este caso, paradójicamente, se está jugando su credibilidad, más que con otra cantidad de casos de mucha mayor relevancia por el impacto que ha tenido. Por ejemplo, las BACRIM, los paramilitares. Ese es un caso que ha tenido tal connotación a nivel nacional y tal cubrimiento mediático que la ciudadanía ha puesto los ojos en la Fiscalía y ha depositado toda la credibilidad en este caso. Si la Fiscalía sale con un chorro de babas, con esta investigación... No está saliendo en este momento con un chorro de babas. Pues yo creo que sí. A mí, ayer, al ver que piden la nulidad de esta investigación, después de dos años, yo creo que esto está herido de muerte. Yo, honestamente, no le auguro un buen futuro a esto, no sé qué vaya a pasar. Creo que el juez, creo yo, debería negar la solicitud de nulidad. Hay una cosa buena que yo rescataría y es una elección para los testigos mentirosos, ¿no? Es decir, ya con esto se demuestra que esto no cuela con tanta facilidad, que no es ir a echar un cuento y quedamos todos contentos, sino que las personas que faltan a la verdad, pues, se enfrentan penas importantes. Pero justamente ahí es donde está la crítica. Lo que se está viendo es que son varios los procesos que se están alimentando desde falsos testimonios. Personas que van a la cárcel, a la cárcel son detenidas injustamente con falsos testigos. Y luego sale el proceso y dicen, no, pues, como que lo sentimos. Mire, la parapolítica está basada en testimonios de gente que está exiliada en Canadá, Pitirri, y con base en el dicho de Pitirri, que nadie puede controvertir, que nadie sabe dónde está, que nadie conoce. Pues, por cuenta del testimonio, ha estado a la mitad del Congreso preso. Yo no digo que sean inocentes o culpables, pero lo que a mí sí me llama la atención profundamente es que un delincuente aquí venga a ser el juez y a señalar quiénes son. Bueno, entonces, el cartel de testigos está y está hace mucho tiempo y está en todas las jurisdicciones. No digamos que sea en la penal. En la laboral, en la civil y en la administrativa existen. Usted dice que aquí hay una pieza que no le cuadra. Algo no le cuadra. ¿Quién está detrás de esos falsos testigos? ¿Cuánto dinero se puede estar moviendo detrás de este caso? No, millones de pesos de dólares. Yo ya diría que es una suma exorbitante, porque donde se pruebe que estos testigos están pagos, pues, ¿cuánto cobraría usted por irse a preso de 18 años? ¿Cuánto se está moviendo acá? Esa es la realidad. Independientemente de los costos, mire, estamos viendo figuras del derecho penal enfrentadas de por sí, cabezas reconocidas, doctor Jaime Lombana, doctor Jaime Granados, el exfiscal general Mario Iguarán, más toda la connotación de lo que esto tiene en el campo mediático y demás, estos elementos, ¿a usted qué le hacen pensar? Pues yo lo que veo aquí es que hay una gran cantidad de factores en juego, hay una gran cantidad de variables que juegan aquí, y obviamente, pues, yo creo que por los hechos era lógico que el caso llegara a este nivel. Pero ya sería hora de que tuviéramos, digamos, alguna cosa un poco más sólida, porque realmente uno desconfía de todas las versiones. Yo, francamente, todavía ni siquiera sé qué creer en este caso. ¿Qué puede pensar el juez entonces? Pues es que yo creo que el juez... ¡Pobre juez, Dios mío! Y lo primero que debe pensar no solo este juez, sino los demás jueces, es que ellos son los primeros afectados con los falsos testigos. Esa presión mediática, justamente, que se está haciendo cuando se hacen debates, cuando se plantean estos temas, cuando se reúnen los penalistas a hablar, cuando se entrevistan los fiscales en los medios de comunicación, ¿esto qué tanto presión ejerce en el mismo juez que va a tener que tomar las decisiones? Mire, a mí... ¿A usted le gustaría ser el abogado en este momento que está llevando este proceso? Pues sí, es mi trabajo, claro que me gustaría. No, pero prefiero las condiciones en las que salen. Sí, pues sí, es que es mi trabajo y tengo que hacerlo con medios o sin medios, con presión o sin presión. Yo, en general, parto del hecho que la presencia de los medios es buena. Es buena porque ventila el proceso. Mire, el cartel de testigos ha existido en todos los sistemas. Lo que pasa es que en este lo estamos volviendo visible, lo estamos visibilizando, lo estamos volviendo... Pero hay abogados que dicen todo lo contrario, dicen lo peor que está pasando es eso, porque la información está saliendo justamente primero en televisión que nosotros antes de leer el expediente. Mire, los abogados penalistas nos dividimos en dos hoy en día. Los que apoyamos el sistema acusatorio y los que no. Yo personalmente lo apoyo y lo apoyaré incondicionalmente. Usted no puede comparar el sistema acusatorio con un proceso ideal, un proceso de texto, porque no existe ni va a existir. Pero esto es infinitamente mejor que lo que teníamos antes, que me corrija la doctora que ha sido redactora de la ley. Pero usted se ha sentado acá con abogados también que dicen que eso es lo peor que hay. Sí, ayer quise estar aquí y no pude desafortunadamente, pero hubiera dado la pelea en favor del sistema acusatorio. Oye, mire, ¿qué va a pasar con el fiscal? ¿Qué va a pasar con el fiscal Antonio Luis González? Porque pasó en un momento de héroe a villano y en este momento lo que le está cayendo encima es toda el agua sucia. Está diciendo que él puso los testigos, que la investigación es un fiasco. La misma fiscalía está diciendo que esta estrategia no servía. ¿Qué va a pasar con él? Es que a mí me parece que algo muy grave para la situación en la que está él o para planear su defensa es que quien lo acusa es su fiscal asistente. Entiendo que fue él quien denunció. Entonces, pues, eso solo como mensaje, sin leer la denuncia ni saber qué dice, que su asistente sea el que lo denuncia, ya es muy complejo para su inocencia, digamos, para la postura que va a adoptar. ¿Usted lo está representando? Sí, soy el defensor del... Esta mañana lo escuché en diferentes medios. Lo he visto en diferentes escenarios. Estaba invitado también a este foro y me dice, va a su mano derecha, que es el doctor Fabio Mar. Muchas gracias. Cuénteme exactamente qué significa para él. No, pues, esto es un tema que cualquier persona, cualquier profesional del derecho, obviamente lo acongojaría. Yo insisto, no creo que esto haya sido obra de la fiscalía y mucho menos creo que sea obra del doctor González. Sí, González. Honestamente, no veo a un fiscal de 27, 28 años en la rama judicial buscando testigos en las cañerías para venir a ganarse. ¿Qué? Además, a decir que es un buen fiscal porque investigó un homicidio. Es que ese es el trabajo de él. Es que él no iba a obtener con esto un ascenso, ni un premio. No iba a obtener con esto una bonificación. Es que el trabajo de un fiscal es investigar. Pero eso es un caso muy mediático. Es un caso que de una u otra forma también le hubiera podido dar mucho más reconocimiento. Sí, y por lo mismo, si hubieran sido preparados los testigos por él, pues los testigos hubieran aprendido el libreto de memoria y no hubiera habido las inconsistencias que la fiscal Zamora nos vino a decir que hubo. Entonces, perdóneme. ¿Lo dejaron solo en la fiscalía, usted cree? Es que la fiscalía... Si de cambiar hoja de ruta, que es una decisión autónoma, lo estábamos diciendo desde el inicio, ¿eso qué significa? Que la fiscalía le está apuntando a ganar el proceso porque dice por la vía que va, no funciona, o sencillamente por... Es una decisión, el cambio, erradicación de un proceso es una decisión autónoma del fiscal general. Sucede todos los días, en todos los procesos, a toda hora. Este caso, como se sabe, pues es mediático y entonces tiene que estar un poco más a la altura de los fiscales, mayor medio de investigación, mayores herramientas investigativas y para eso, precisamente, son los fiscales delegados ante la Corte. Déjame sus conclusiones en 20 segundos. Y también, le agrego ahí, inclúyame ahí, ¿qué tanto cambió este caso a la llegada del exfiscal Mario Iguaran? No, yo creo que el doctor Iguaran es un gran abogado, definitivamente, es un hombre que conoce la materia y es un peso pesado en el sentido que es un exfiscal, digamos, que salió hace poco de la fiscalía y entonces tiene mucho juego al interior de los estrados. Mire, mis conclusiones. Es gravísimo para la justicia que pase lo que está pasando. Si los testigos son falsos, pues tiene que caerle todo el peso de la ley de los testigos. Si hay un patrocinador de esos testigos falsos, tiene que caerle todo el peso de la ley porque este caso es mediático y aquí se pudo saber qué pasa. Pero lo que está pasando con el cartel de testigos en todas las jurisdicciones y en todas las áreas del derecho penal es infinito. Basta ver lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia con las personas que defendemos allá. En este momento, me informan, José Wilmer Ayola acaba de ser enviado al búnker de la fiscalía durante tres días y luego pasará a Jonathan Martínez y luego pasará a la Pico. A la Pico. Sus conclusiones en 30 segundos, doctora Jarman. Mi principal conclusión es que yo celebro profundamente que haya filtros porque esta situación se tiene que parar. Los falsos testigos no pueden andar tan campantes inventando cosas y la fiscalía y sobre todo los jueces tienen que darse cuenta de que no solo ellos son el filtro, sino son los principales perjudicados si se dejan colar este tipo de versiones mentirosas que ponen en peligro a la administración de justicia. Ojo crítico, tienen que tener los jueces y los fiscales. Doctor Fabio Omar, gracias. Doctora Miller Jarman, gracias. Muchas gracias. En segundos, vamos a la pausa porque volvemos con el abogado Jaime Granados, justamente uno de los protagonistas de este caso, una de las personas que representa a Laura Moreno y además quien ha estado desde el inicio del proceso del caso Colmenares. No se vayan, ya regresamos. Lo que yo venía a confesar, que había dado mis declaraciones fraccionadas, hoy la venía a decir completa, que yo sí tuve que ver con los golpes que se le propinaron a Luis Andrés Colmenares. Es que yo no estoy diciendo falso, es que no me están dando las garantías que me prometieron con ese charlón al principio. Porque Nadine es loco de inventarse, como te explico, poner en riesgo a tu familia para estar en este show. Regresamos a 360 grados y escuchábamos a uno de los testigos, o esos testigos falsos, Jesús Alberto Martínez, autoincriminándose él mismo, diciendo que él también participó de la golpiza. Me acompaña en este momento, reconocido abogado Jaime Granados, que representa a Laura Moreno. Abogado, gracias por aceptar la invitación. Hassan, muchas gracias por invitarme a este programa. Y aquí estoy listo para contestar tus preguntas. Cuénteme, ¿cómo ve usted lo que está pasando? Bueno, este es un capítulo más de las... Yo no sé si calificar simplemente como payasadas, y respeto a la Administración de Justicia, o algo más grave todavía de parte de este señor Jesús Martínez. En cada una de sus versiones, que con esta debería ser como la séptima que da en el proceso, ha dado una tesis distinta. En las primeras que conocimos, que fueron cinco ante la fiscalía, cada vez dijo algo distinto. Todas las veces. Exacto. Ahora está diciendo algo fraccionado primero, y ahora un poco más completo, también mintiendo. Cualquier observador desprevenido, solamente de observar la forma gestual de comportarse, Martínez se da cuenta que cada vez que miente, baja la cabeza, y tiene una reacción que los psicólogos, los expertos... Esto es todo lo estudian. Lo sabemos, pero uno no demora más de cinco segundos en detectar un mentiroso cuando está entrenado para esto. Y pero, pues no basta con decir, yo creo que es un mentiroso, sino que hay que pasar a probarlo. Y creo que el primer problema que tenemos nosotros en este proceso, y en otros múltiples que se han dado en Colombia, no es la presencia de personas que mientan. La experiencia humana enseña que la mentira está en el medio. Ustedes están preparados para que se les encuentre en cualquier proceso un testigo falso. Ahora, mire, vamos por partes. El abogado Jaime Lombano ha dicho que aquí hay manipulación de testigos falsos. La gran pregunta es, ¿quién está poniendo en todos los testigos falsos? ¿Quién es el cerebro detrás de los testigos y qué es lo que está buscando con los testigos? ¿Quién se está beneficiando con los testigos? En su posición, ¿usted qué dice? Yo he dicho, y lo reitero hoy, que Jaime Lombano es muy cínico al decir que alguien está manipulando, y no decir las cosas completas. Quien ha manipulado, quien ha traído los testigos a este proceso ha sido el fiscal González. Como beneficiaba la teoría de ellos. Antonio Luis González. Antonio Luis González lo beneficiaba, la teoría de estos testigos a lo que quería Jaime Lombana, pues lo apoyó, recordemos, y yo tengo todas las grabaciones, de todas las entrevistas que ha dado Jaime Lombano a los medios de comunicación, donde él defendió a estos testigos, donde dijo que decía la verdad. Aún más, algo más grave. Jaime Lombana decía primero en las audiencias, y a los medios de comunicación, cómo ocurrieron los hechos. Él fue el primero en hablar de la botella, fue el primero en hacer este señalamiento a una audiencia, y luego los testigos que fue trayendo González iban corroborando lo que decía Jaime Lombana, y luego Lombana decía, ya ven que teníamos razón de que así fue que... Pero mire, lo que usted dice es muy grave, es decir, es directamente, prácticamente diciendo, y usted lo ha dicho, porque es un hombre en los medios de comunicación que usted dice las cosas, y viene y las dice acá también, que esto viene directamente del fiscal Antonio Luis González. Así es. Si viene directamente la fiscalía, teniendo los antecedentes que tenemos en otros casos, de lo que son los carteles de falsos testigos, ¿esto qué significa para la administración de justicia? Es un momento crucial. Decía que testigos mentirosos hay muchos, siempre. Lo importante es que la fiscalía, como también la defensa, tenga la capacidad de hacer un ejercicio de corroboración de la información antes de darle crédito. Aquí hemos visto que han llegado unas personas diciendo mentiras, y la fiscalía, digamos, en la versión ingenua, les creyó a esos mentirosos sin hacer la corroboración. Yo no soy tan ingenuo. Yo creo que no fue que llegaron unas personas y se ofrecieron a decir las mentiras, sino que él las buscó para que hicieran las mentiras. Recordemos en qué momento aparece el primero de los testigos mentirosos que José Vilma Ayola. Ayola, les aparece el fin de semana siguiente, al viernes primero de junio, que queda relevado del caso de Laura Moreno, por orden del fiscal general Antonio Luis González. En el desespero por ya no tener el caso, el lunes, es decir, transcurrieron apenas tres días, el viernes que lo relevan, sábado, domingo, el lunes que aparece José Luis Ayola. Ahora, el fiscal de apoyo que tenía Antonio Luis González, un fiscal serio, un Napoleón Botache, ha señalado, no ahora, lo señaló el 31 de octubre, que él había observado una conducta errática del fiscal González, y decía que había que conseguir testigos a cualquier precio, como fuera, de cualquier manera. Y todo eso que él vio... Eso que quiere decir, que el caso en la misma fiscalía no tenía, o no tiene, que es la gravedad aún mayor, digamos, si quieren probar la culpabilidad de alguien, que no hay pruebas técnicas, que no hay grabaciones, que no hay nada distinto a unos testigos, y los testigos acaban de caer, es decir, el caso quedó herido de muerte, este caso se quedó en la impunidad. Yo no puedo entrar a hacer un análisis de los otros elementos que la fiscalía ha anunciado que tiene, y que se va a debatir en el caso de Laura Moreno, porque el juez ha impuesto una restricción que yo tengo que respetar. Tengo que ser consecuente con lo que he predicado en esta materia, en la academia, en los estados judiciales, y tengo que obedecer las órdenes del juez. Pero sí debo decir que el que se hayan caído, porque la propia fiscalía ha corroborado lo que nosotros dijimos, que eran mentirosos, es una herida mortal para este caso, pero también puede ser una opción válida, que por primera vez la fiscalía toma con seriedad el reto de desmascarar el cartel de falsos testigos, y que empiece a enviar el mensaje a sus propios fiscales que ustedes no deben tragar entero. Y que si hay un fiscal que se presta, auspicia, patrocina, esa situación tiene que ser también investigado y llevado ante los tribunales. ¿Usted está diciendo que toca investigar entonces a Antonio Luis González? Es que nosotros lo denunciamos. Es que aquí no se trata de medias tintas, ni posiciones tibias. Nosotros desde el comienzo denunciamos a González por otras irregularidades y por traer testigos falsos. Lo denunciamos porque él ocultó la evidencia que eran las muestras, los tubos de sangre de Luis Andrés Colmenares Escobar. Finalmente aparecieron gracias a nuestra denuncia, pero se habían gastado casi en su totalidad. Y en este momento estamos en dificultad de conseguir que el mejor laboratorio que hay en Estados Unidos en la materia pueda analizar esas muestras. Él fue quien, haciendo uso de una actuación fraudulenta, manifestó que tenía en su poder un informe técnico del recomendario Angulo que le sirvió de base para hacer la imputación y obtener el encarcelamiento de Laura Moreno y de Jessy Quintero. Y yo hoy... Su cliente, Laura Moreno. Exactamente. Y la fiscal Marta Luisa Zamora ha dicho en dos audiencias, a requerimientos nuestros, que no existe ese informe técnico. Es decir... O sea, mintió, engañó a la justicia. Es decir, acá mirándolo en la perspectiva de los dos, porque son dos casos distintos, el caso de Laura Moreno, a quien usted representa, y el caso de Carlos Cárdenas, pero que van a estar de una u otra forma correlacionados por lo que está pasando con estos testigos. Si el camino que acaba de decidir la fiscal Zamora, de pedir la nulidad para posiblemente presentar nuevas pruebas y crear una nueva estrategia en el marco de la investigación, ¿sabe que el juez le va a conceder ese privilegio? No, en el caso de Laura Moreno no es posible. No, en este caso de Carlos Cárdenas. En el caso de Carlos Cárdenas es otra historia. Hay que esperar que el juez se pronuncie sobre la petición de nulidad desde la perspectiva académica estoy convencido que no es procedente de la nulidad, lo que procedía era la preclusión. ¿Era peor haberse ido? La Constitución establece eso. ¿Era peor haberse ido entonces con los testigos falsos? Yo creo que es honesto de una fiscal reconocer que hay testigos falsos y que no puede ir a juicio con ellos. Aquí estaban dos abogados y uno de ellos estaba diciendo, Fabio Humar, que era, si hubiera jugado la carta, como lo dice también Antonio Luis González, y dice con los testigos. Algunos lo están diciendo. Un fiscal que, según su criterio, que no encuentra lo que ha analizado, y que además no se necesitaba hacer mucho esfuerzo para ello, como lo mostraré más adelante, llegar a la conclusión que miente a sus testigos, no puede llevarlos a juicio. Es un irrespeto a la Administración de Justicia. Es patrocinar un engaño a la Administración de Justicia y es someter a un ciudadano al rigor de un juicio de mayoría. ¿Y no se está haciendo eso a diario en Colombia? Y eso es lo que este caso va a demostrar que no debe ocurrir y puede servir como un ejemplo y un punto de partida de quiebre para que en Colombia nunca más se vuelva a utilizar pasos testigos. Vamos al caso puntual de la persona a la que usted representa, Laura Moreno. Usted ha dicho que se van a declarar víctimas. Cuéntenme exactamente cómo es, cómo cambia, a partir de lo que ha pasado en este caso, en el día de ayer, el día de hoy, todo el plan de defensa y la estrategia que están teniendo ustedes. Es decir, somos víctimas. Acá nosotros nos están no solamente acusando erróneamente, sino que todo se cae. Explíquenos eso. Desde el comienzo la fiscalía con el fiscal González actuó de manera absolutamente errática y así lo hemos podido establecer. Uno, cuando utilizó supuestamente un informe técnico que no existe y eso lo ha dicho la doctora Martínez Zamora que no existe. Segundo, cuando le imputó el cargo del falso testimonio que no era posible imputarse a Laura Moreno como el Tribunal Superior de Bogotá no lo reconoció y anuló ese cargo. Tercero, cuando decretó la ruptura de una unidad procesal y que llevó a que no estuvieran siendo conjuntamente investigados y juzgados Carlos Cárdenas con Laura Moreno y eso yo lo planteé en mi intervención ante el juez de conocimiento cuando pedí la anulidad por la indebida ruptura de una unidad procesal. Eso no debió haber ocurrido, debió haberse investigado. Si se está investigando una muerte que no se sabe qué fue lo que ocurrió y hay que establecer la verdad, pues no podemos tener por una parte a el supuesto que han dicho autor material y de otra a la supuesta coautora que además estaban unidos temporoespacialmente según la teoría de la Fiscalía y ese tema lo planteé desafortunadamente esa tesis y no ha prosperado de la anulidad que yo invoqué en su momento y tengo que respetar las decisiones de los jueces y el tribunal pero hay que decirlo que de todas maneras era otra actuación que no era digamos ortodoxa pero lo más grave es que cuando mostramos lo que pasó con la forma con que el fiscal se empecinaba contra Laura Moreno recordemos que el fiscal promovió tutelas contra los resueltos por los jueces cuando no dio la razón y fue derrotado en el tribunal y en la Corte Suprema y en virtud de esa tozudez de él es que el fiscal general decide retirarlo a él cambiarlo y cuando lo cambia lo que hace es que aparece en paracaídas a Yola nosotros con nuestro equipo de investigación que no es ni la milésima parte de cantidad de los investigadores que tiene el Estado en la Fiscalía que son cerca de 20 mil entre Policía Judicial de la Policía Nacional y el CTI nosotros no tenemos 20 mil investigadores logramos en 7 días establecer que este señor Ayola no podía haber sido testigo porque se encontró en Bochica ese día como celador y establecimos todas las pruebas de ello mire vamos a hacer la pausa porque son muchos los temas todavía que nos faltan por tocar hagamos la pausa aquí en 360 y volvemos para seguir hablando con el reconocido penalista Jaime Granados quien representa a Laura Moreno en el caso Colmenares no se vayan ya regresamos Llegó a Colombia Fonte Celta el agua mineral más pura Fonte Celta enriquecida con solidaridad esas son más declaraciones de los falsos testigos por lo menos eso está diciendo ahora la fiscalía porque ya creele la fiscalía ya es hasta dudoso salen un día con una cosa y el otro día con otra esto es un caso de una gran cobertura mediática los medios han estado cubriéndolo y aquí estamos todavía sentados usted y yo hablando del caso en los medios a su cliente Laura Quintero el señor Carlos Cárdenas los han condenado mil veces en los tribunales no se ha podido probar y lo estamos viendo la dificultad de lo que esto significa para la misma fiscalía ¿cómo le ha afectado a ustedes el proceso mediático cuando en los tribunales se puede ir ganando pero en la opinión pública se va perdiendo? Laura Moreno es inocente y esta defensa ha hecho un esfuerzo extraordinario con todo su equipo para hacer lo que normalmente no se hace puesto que la defensa no está obligada a probar la inocencia de nadie y nosotros hemos asumido el reto de probar en juicio esa inocencia no puedo entrar ahora a discutir qué elementos de prueba vamos a llevar si se hará en la audiencia pero nos hemos visto obligados también a debatir ante los medios la inocencia de Laura porque ella fue vilmente condenada ante la opinión pública por una estrategia diseñada por el señor fiscal González quien salió a los medios de comunicación a varias emisoras que no es necesario entrar ahora a recordar esa historia y de qué forma mediáticamente se vendió que eran culpables y frente a eso hay que empezar a remontarlo pero yo creo que la opinión pública es inteligente la opinión pública no es boba y con lo que han visto que ha pasado con lo que ha ocurrido con este cartel de esfuerzos testigos con esta conducta totalmente errática de la fiscalía en esta materia y que hasta ahora parece que se está interesando va a entender la opinión pública en dónde está realmente la verdad ¿qué significa digamos este proceso? porque una cosa es ver a los más reconocidos penalistas enfrentados en una discusión jurídica probatoria ver a la fiscalía moviendo sus fichas sus fiscales más importantes frente a un proceso tan similar porque hay cientos de procesos como este de ciudadanos del común que no tienen la posibilidad de pagar un abogado como usted que no tienen la posibilidad de tener la cobertura mediática que tiene este caso y que pueden estar envueltos en la misma situación porque lo más dramático del tema del cartel de testigos de falsos testigos es que lo que estamos viendo es que esto es una realidad que ya es mezclada esto no sencillamente es un caso en particular no es este caso son cientos de casos en el marco de lo que es la justicia colombiana que nos está diciendo esto es muy dramático una persona que no tenga como defenderse corre serio peligro en un sistema que ha sido muy laxo con los falsos testigos no es la primera vez que pasa aún más no es la primera vez que le pasa a nuestra defensa tener que descubrir y denunciar públicamente falsos testigos cito un caso muy conocido por la opinión pública el caso del almirante Arango Bachi la corte suprema de justicia concluyó después de nuestras denuncias que seis falsos testigos llevó a la fiscalía en ese caso y seguimos de las mismas de hecho tengo que decirlo para que ustedes vean que aquí no se trata de hacer ataques personales sino cuando realmente corresponde quien tuvo la responsabilidad de llevar ese caso a la corte aunque no hubiera concluido a las audiencias porque quien acusó al almirante Arango fue Mario Iguarán y yo a Mario Iguarán siendo el fiscal general le sostuve porque eran falsos testigos él no me creyó y ahora la historia dio la razón en el caso de él yo creo que él fue engañado por quien le llevaron que fueron investigadores que hasta están denunciados e investigados pero ¿qué es lo que vimos? la fiscalía que tuvo una oportunidad de oro de haber procesado a esos falsos testigos que la corte suprema de justicia ordenó investigar tres años después no lo ha hecho ¿aquí vienen demandas? yo creo que es prematuro ahora hablar de demandas en esta materia yo creo que primero hay que establecer la verdad hay que lograr justicia y que se crea una garantía de no repetición evidentemente usted está diciendo mi cliente es inocente la pregunta que también le han hecho al fiscal a la fiscal Samor el día de hoy en varias oportunidades diferentes medios de comunicación es si la fiscalía sigue creyendo que esto es un homicidio usted como abogado en este proceso ¿esto fue un homicidio? claro que no fue un accidente lo vamos a probar sin tener la obligación de probarlo la fiscalía lo único que ha hecho es equívoco error dolo en algunos casos incuria en otros y ningún acierto y así lo digo de categórico ningún acierto en este caso entonces no fue un homicidio no fue un homicidio fue una muerte accidental ¿cómo lo vamos a probar? lo vamos a hacer en el juicio entiéndame que estoy que me hablo yo quisiera que llegas a contarles todo el asesor pero el juez me ha ordenado que no hacerlo no lo puedo hacer ahora y es más que entendible usted no puede dañar el proceso pero vamos a esclarecer ciertas cosas cuénteme digamos entonces ¿cómo se le vende uno a la opinión? o sea sin entrar en detalles puntuales que la fiscal que cambia a estos testigos falsos y dice mire son falsos lo admito pide una nulidad en el caso Cárdenas para presentar una nueva estrategia de pronto unos argumentos un nuevo material probatorio pero esto sigue siendo un homicidio esto es un homicidio y usted me dice acá no esto no es un homicidio entonces si esto no es un homicidio y la fiscalía en este momento lo más posible es que se quede sin esa pieza clave de su argumentación de su material probatorio aquí lo que estamos hablando es que va a haber impunidad este caso se lo pregunto en perspectiva desde el punto de vista del homicidio por supuesto no puede haber impunidad cuando no hay un homicidio en segundo lugar si se trata de ver que pudo pasar lo que ha dicho la fiscal Zamora es que en su opinión hay un homicidio lo que ha dicho la defensa es que no hay un homicidio eso lo vamos a debatir en un juicio pero si quiero decirles una cosa miren ustedes como ha actuado la fiscal Zamora ella entrevistó en Cali a un falso testigo que está preso ya en un tal alias Andrés González que yo denuncié y que está afortunadamente procesado y no se dio cuenta cuando lo entrevistó que este señor ni se llamaba así y que la cédula era falsa y que tenía orden de captura por lo que quiero llamar la atención a ustedes la pobreza investigativa de la fiscalía en estos casos que la verdad la fiscalía ha actuado de una manera en unos casos no torpe sino dorosa como es el caso de González y en otras en el caso de la fiscal Zamora con ingenuidad por decirlo menos porque aquí se le ocurre que un testigo con orden de captura cambia su nombre hace todo lo demás y la fiscalía no se da cuenta sino porque yo lo denuncio aquí hay que reconocer que la fiscalía no ha acertado una sola vez en este caso si este caso se pierde es decir se lo pongo en la perspectiva porque por supuesto desde la orilla donde usted está que es en la defensa lo importante es demostrar la inocencia de su cliente esa es la parte más importante uno se imaginara y dijera bueno si fue un homicidio pues no fue su cliente pero fueron otros muchos están entonces diciendo si no fue la señora Laura Moreno si no tuvo nada que ver está su abogado representando lleva un proceso adelante para demostrar su inocencia si no fue el señor Carlos Cárdenas fueron otros pero el momento en que usted dice aquí no hay un homicidio esto fue un accidente o esto fue otra cosa para la familia del propio Luis Andrés Colmenares su padre su madre ellos siguen convencidos de que esto fue un homicidio es decir en la opinión de ellos esto va a quedar en la impunidad como van las cosas en la opinión de ellos desde la otra orilla esto apunta a que vamos en esa dirección como está el material probatorio en este momento de la fiscalía y con los argumentos que usted no nos puede decir pero que tiene y que va a presentar en el juicio a mi la verdad me duele mucho que se utilice la tristeza la depresión la angustia de una familia que ve la pérdida de un hijo es que es un hecho cierto que murió Luis Andrés Colmenares pero que un fiscal le venda la teoría a la familia que un homicidio que le traiga falsos testigos que traiga falsos peritos que haga lo que ha hecho el fiscal González por ejemplo en este caso le crea unas expectativas a esa familia y ahora resulta que quedan en el aire entonces aquí el problema no está visto solamente en la actuación de esos falsos testigos sino que es que la fiscalía no se puede prestar para realizar ese tipo de cosas a través de lo que hizo este fiscal y que ha llevado a la familia Colmenares a tener unas conclusiones que no se soportan en la realidad y que para eso hay que hacer un juicio que nosotros ni usted Hassan ni yo estuvimos esa noche el día de los hechos y tendrá que probarlo eso se determina en un juicio por una regla y con materia probatoria solamente con pruebas no con sueños una cosa eso está clarísimo una cosa es lo que se hable otra cosa es lo que se ventile otra es la que se prueba en los tribunales doctor Jaime Granado gracias por aceptar la invitación estamos muy atentos porque evidentemente la atención está sobre este caso y son muchas las preguntas y posiblemente las oportunidades que nos vamos a sentar gracias por aceptar la invitación gracias a ti y hasta aquí llegamos con esta emisión de 360 grados gracias a ustedes por acompañarnos porque mañana tenemos una cita de nuevo a la misma hora a las 8 aquí en Cabra Noticias para seguir debatiendo de los temas de la agenda política de actualidad no solo de Colombia sino del mundo también hasta mañana y y y y y y y ¡Gracias!